Hola a todos, un día más, elección jugador momentos icono, por cuarto día consecutivo, seguimos intentando conseguir alguno de los top, un Ronaldo, Zidane, Maradona, Pelé, Gullit, cualquiera de esos sería una victoria, el que mejor me viene, si no es ninguno de esos, es Roberto Caldo, necesito un lateral izquierdo, o incluso Yacin, y nada, vamos a hacerlo, cuarto día consecutivo, esto se está convirtiendo en un ritual diario. Entregamos plantilla 87, enviar plantilla, completado, y aquí viene la elección, vamos a hacerlo una vez más, y que sea lo que Dios quiera, a ver si hay suerte, a la cuarta va la venta, bueno, 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 Roberto Caldo, mira, por lo menos el lateral izquierdo que había dicho, vale, si tiene más media, pero un central de este ritmo no merece la pena, así que parece clarísimo que nos quedamos a Roberto Caldo, un nuevo lateral izquierdo que va directo a la plantilla, porque usaba a Zambrota, a Química 7, por la izquierda, y nada, no me puedo quejar, cuarto día consecutivo haciendo este SBC, veremos si sea el quinto, pero me estoy quedando ya sin jugar y transferirle, y nada, gracias por ver el vídeo una vez más, y nos vemos en el próximo, un saludo a todos.